El Kete. Una bola sujeta a una cadena. Uno de los sticks más exigentes, que requiere de precisión en el lanzamiento y técnica en la recogida. Se necesita mucha destreza de movimientos para explotar todo su potencial, ya que se necesita una gran resistencia para aguantar todos los puntos al máximo. ¡Muy buenos días compañeros de Softcore Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Después de ver esta introducción obtenida de la película I am Jagger, con permiso específico de su director, así como enseñaros la obra conclusa, aquí os traemos un tutorial, el último tutorial que nos faltaba sobre los sticks que se usan en el deporte del Jagger. Hoy os contaremos cómo nosotros fabricamos un Kete. Además, os vamos a contar algunas anécdotas personales. Primero de todo, empezaremos con la lista de materiales para el siguiente vídeo que hemos grabado a posteriori, así que toda esta locución está hecha en off. Para hacer un Kete necesitaremos una bola de goma espuma reglamentaria, necesitaremos cinta adhesiva, tijeras, material de coser, hilo de nylon, cinta americana y también correa de persiana. Veréis en algunos vídeos que hay gente que en lugar de correa de persiana, usa o se solía usar más cadena de plástico. Nosotros no lo recomendamos. Tras bastantes pruebas y experimentos, hemos llegado a la conclusión que la correa de persiana actualmente es la mejor opción de todas. Entonces, todos son equipamientos que se pueden encontrar de forma fácil y, bueno, los estáis viendo en pantalla. Lo primero que vamos a hacer es cauterizar un poco los extremos de la correa. Esto es para que no se nos deshilache. Podemos hacerlo simplemente cortando y luego quemando el extremo con un poco de mechero. Tenemos que decir que el Kete es una pieza que para fabricarle principalmente hay que coser, coser y coser. Hay que saber coser. Así que empezamos enhebrando el hilo en nuestra aguja y luego nos pondremos a coser durante un buen rato. Aquí podéis ver a nuestro compañero José, que se está haciendo su Kete, el cual habéis visto al principio del todo. Quien, tras enhebrar el hilo en la aguja, aquí podréis ver cómo el compañero, primero de todo, empezará por la correa de sujeción en la mano. Usualmente, en los partidos más competitivos, se lleva agarrado en la mano para disponer de unos centímetros más de lanzamiento, así como por si se enrolla o por si hay que soltarlo, que sea fácil de soltar. Pero habréis observado que el compañero también lo ha ubicado en su muñeca y lo ha dispuesto. Eso es porque en Soft Combat eso no sucede y entonces ha medido también que se lo pueda poner correctamente en la muñeca y al mismo tiempo sacar si hubiera algún tipo de problema. Tengo que decir que en el caso que no sepáis coser, he visto gente que también ha usado grapas grandes para hacer la sujeción. Personalmente no lo recomiendo ya que las patillas de las grapas, tras el uso, un gran uso, se pueden levantar y sin darnos cuenta nos pueden arañar bastante fuerte la piel. Así que yo siempre que podáis recomiendo que cojáis aguja e hilo y cosáis. También os habréis fijado que el tipo de hilo que ha usado no es de tela usual, no es una hebra normal. Es hilo de nylon, del que se usa para pescar. Este concretamente tiene una resistencia de 5,6 kilos el metro creo que era y es el que yo siempre uso para hacer escudos y para hacer ketes. Hasta el momento no me ha llevado ningún tipo de problema, así que sigo usando este tipo de hilo. Y sobre todo lo que le da mayor seguridad de que no se va a romper con algún tiro es que lo hacemos hasta 3 remiendos por punto de sujeción. Una vez hemos acabado de coser la parte de la sujeción de la mano, vamos a coger un regla o un metro y vamos a medir la distancia reglamentaria del ketes. Que van a ser 3 metros incluyendo la correa de sujeción. Y ahí haremos una marca. Tras tomar estas medidas dejaremos correa extra para hacer lo que será el zurcido alrededor de la pelota. Ahora vamos a acelerar un poco las cosas, mientras aquí nuestro compañero hace el zurcido, que como podéis ver el objetivo simplemente es coser y coser los diferentes puntos de anclaje para que quede como una especie de cruz. Es decir, que la pelota quede completamente sujetada por 4 tiras de correa sujetas entre ellos acabando en una cruz. Coseremos tanto la parte inferior de la correa como la parte superior para que no se rompa y luego esto lo encintaremos. Aquí, mientras nuestro compañero sigue cosiendo, os quería contar una anécdota personal. Y es que si miráis las siguientes imágenes de fondo de otros equipos de Jagger del mundo, veréis que la inmensa mayoría ha hecho el zurcido, el cierre de correa alrededor de la pelota, igual que nosotros, o ha hecho 4 cintas para sujetarlo, o ha hecho 6, aquí ya depende. O incluso hay uno que solamente ha puesto una sola cinta, no sé cómo lo habrá sujetado concretamente. Sin embargo, un día mirando las redes de Jagger y de Instagram, encontré la siguiente fotografía y me fijé que en ella había un quete encerrado dentro de una bolsa de red. Y digo, ostras, esto pinta bastante interesante, estas bolsas de Maya. Déjame buscar más información. Y buscando, buscando, encontré dónde se pueden adquirir, que acostumbra ser en Internet donde hay casi de todo. También aquí os dispongo el precio y algo más de información, el que a mí me aparece. No sé si este será el que también os saldrá a vosotros. Y tengo que decir que aún no lo he probado, pero la idea me parece bastante interesante. Siempre que esta redecilla de Maya no duelga a la hora del contacto con el rival, puede ser una opción muy interesante para poner el quete, ya que usualmente los ketes siempre acaban dañándose, acaban saliendo la pelota de entremedia del surcido de correas y de cinta, y esta luce como una opción interesante. Si vosotros, como los compañeros aquí que ponemos la imagen, lo habéis probado, pues nos encantaría conocer vuestra opinión, a ver si lo veis factible, o por lo contrario, no os decís, no, esto de la Maya rasca mucho, mejor no usarlo. Aunque tengo que decir que lo estoy viendo en cada vez más imágenes, lo cual es algo interesante a tener en cuenta. Si bien el que se puede hacer en solitario, nosotros recomendamos que siempre haya un compañero que os ayude, nunca viene de más un par de manos para ayudar a las sujeciones y todo. Aún así, veréis en este vídeo que nosotros, aún siendo dos los que lo estamos fabricando, también hemos usado cinta americana para ayudar a la sujeción. Luego la quitamos y ahí donde estaba hacemos el surcido. Recordad que, sobre todo, si vais a usar el kete en modalidades competitivas, las dimensiones son muy importantes. El kete tiene que medir 3 metros de largo más 20 centímetros en la zona de la bola. De modo que la distancia total y máxima tiene que ser de 3 metros 20, ni uno más. Menos no os van a decir tampoco nada. Bueno, aquí seguimos ya con la última parte del surcido, que es la que nos va a sujetar el arnés de la bola. Y veréis que vamos a usar un poco de cola para darle mayor sujeción. Recordad que el tipo de hilo que nosotros hemos usado es de nylon, así que tendría que ser muy resistente. Incluso, y luego de poner el hilo de nylon, le hemos hecho 3 surcidos diferentes, para que si uno falla no se suelte completamente la estructura. Pero aún así, le vamos a poner cola para reforzar esta sujeción. El tipo de cola que vamos a usar es especial para nylon. No recomendamos usar termofusible, dado que la termofusible se va a quedar completamente rígida y esto no va a ayudar. Una vez completado el arnés de nuestra pelota, vamos a hacer la zona de seguridad, que tiene que medir aproximadamente un metro. Si mide algunos centímetros más, tampoco va a ser un problema. Esta parte yo personalmente la llamo el canelón, porque va a haber una correa en medio y le vamos a poner un poco de foam alrededor, así que el canelón. El canelón se hace con foam, tiene que medir aproximadamente un metro, veréis que en este caso nosotros no lo hacemos completo, pero en principio no tendría que pasar nada en soft combat. Si vais a torneos competitivos, recordad que la normativa de dimensiones es crucial, así que tenerlo en cuenta. Y bueno, el canelón lo vamos a hacer con principalmente 2 o 3 tiras, según necesitemos, de foam. Y vamos a usar nuestra cinta americana para sujetarlo. Esto extenderemos la cinta americana y encima le pondremos el foam. Y luego encima del foam pondremos la correa, tal y como se puede ver en las imágenes de fondo. Veréis que nosotros aquí cortamos de sobra, porque inicialmente quisimos hacer más de un metro, pero al final hicimos menos cosas que pasan cuando haces taller. Bueno, lo he indicado. Ya podéis ver aquí cómo ponemos la correa encima del foam y usamos la cinta que hemos colocado en el foam para cerrarlo y ajustarlo. Una vez hecho eso, cogeremos otra tira de foam, también encintada, y lo sellaremos. Y para más seguridad, volveremos a poner otra tira de cinta americana que sujetará las dos perlas de las anteriores. De esta forma nos aseguramos que nuestro canelón quedará bien sellado y que solamente un largo y divertido uso podrá deteriorarlo. Y bueno, ya una vez hemos hecho la parte del agarre, hemos hecho el arnés de correa para la pelota y hemos hecho el canelón, ya solo queda incorporar la pelota dentro del arnés, asegurarnos de que está bien colocada, y usar un poco de cinta para acabarla de sujetar y sellar bien toda la correa. Cuanto mejor pongáis la cinta, cuantas menos arrogas os quede en la cinta, siempre quedará más bonito, pero bueno, tampoco no es para ningún problema. Aquí me podéis ver a mí probarlo y luego a su usuario, que está haciendo las primeras comprobaciones en un lugar bastante cerrado, así que sobre todo tened cuidado y que no rompáis nada si lo hacéis en un domicilio. Y bueno, eso ya sería todo. Así concluimos este vídeo en el cual os hemos enseñado cómo fabricar un kete y os hemos explicado la curiosidad de la redecita de malla para ketes, la cual tenemos pendiente de probar. Y nada, solamente decir que si este contenido ha sido de vuestro interés, esperamos vuestros comentarios, like, suscribiros y bueno, si aparte de hacer Jagger también os gusta el tema del soft combat, pues tenemos muchos otros vídeos en el canal para vuestro interés. Un saludo y buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!